Vemos que lo importante de esta circunstancia son las elecciones, cómo enfrentarlas. Y sabemos que nuestra pequeña estructura, organización, pesa poco en esto. Entonces, cómo poder contribuir a un proceso que es extremadamente difícil y sobre el cual las decisiones básicas no están en nuestras manos. O sea, cómo va a manejar la campaña Alberto Fernández, lo va a decidir él. Y cómo se van a estructurar en cada lugar la organización de la campaña y de las luchas en la procura del voto, también va a depender de esos líderes locales. Por ejemplo, el candidato gobernador de Buenos Aires que tiene una tarea homérica, quizá es la elección más difícil de todo el país. Entonces, yo creo que hay cosas muy sencillas que nosotros podemos plantear. Uno puede decir, me puedo pensar en qué familiar mío tengo que conseguir el voto, en qué compañero de trabajo, compañero de centro de jubilados, en qué vecino, y después en qué elemento de la red en la que yo estoy incluido, eso es en la que puedo trabajar. Eso es lo básico, lo personal e individual. Tenemos que hacerlo sistemáticamente. Pero tenemos que incluirnos nosotros en un espacio más importante, que ahora está funcionando mal, no está funcionando adecuadamente, que es una organización sistemática de la campaña. Una campaña electoral, así sea local y sobre todo una nacional, tiene una conducción de campaña técnica, además de la política, tiene una organización de vinculación con la prensa, que si es difícil siempre, ahora es muchísimo más difícil, tiene que tener en esta época un derivado de trabajo específico sobre las redes, tiene el trabajo publicitario privado, tiene la construcción del trabajo publicitario que brinda la ley que supimos conseguir de espacios gratuitos, y tiene la campaña física, cara a cara, de grandes reuniones de los candidatos y de pequeñas reuniones sectoriales en barrios o por profesiones, gremios, etc. Nosotros tenemos que tratar de incluirnos en eso y tratar de sugerir el mejor tono en esa campaña. Yo creo que nosotros podemos ganar si planteamos la esperanza frente a la desesperación y la inibitabilidad de lo que ocurre. Podemos ganar si planteamos una posición de nación, no sólo como una cuestión retórica, no como en el viejo sentido, que también es importante del himno a la bandera, los próceres en los billetes, sino también para plantear cómo en la situación internacional esta globalización está mediatizada por estados nacionales que hacen crudamente su política. En primer lugar, los Estados Unidos. Debe ser la primera vez en la historia que el embajador británico en los Estados Unidos es prácticamente echado a tener que renunciar por haber hecho un comentario que fue descubierto por, digamos, el espionaje electrónico. Y al mismo tiempo ha sido completamente destratada la primera ministra británica por parte del presidente de los Estados Unidos. Entonces, es decir, si no hay nación y si no hay política regional latinoamericana estamos fritos. Podemos estar fritos igual, pero seguro si no tenemos esa política. Entonces, esta es una política básica. En la política de la esperanza yo espero que el candidato y los candidatos ejecutivos y el resto siga a ellos expresen perspectivas básicas nuevas que solucionen problemas. El pasado es el pasado. Lo tenemos que defender cuando sea imprescindible o necesario. Si nos atacan o nos cuestionan. Pero nosotros no podemos hacer la campaña situándonos en el pasado. Yo creo que eso sería muy equivocado. Entonces, me parece que el gran esfuerzo es colocarse en esta línea en colocar nuestros temas que son los de la miseria de un lado y de cómo producimos salir de esta impotencia productiva, de cómo rechazamos el endeudamiento en todos los niveles y le damos una esperanza a la gente de que eso va a poder ser superado. Entonces, ahí creo que nosotros tenemos que concentrarnos y sumarnos, como estamos tratando de hacerlo, a el impacto de los grupos intelectuales que apoyan una determinada perspectiva que es la candidatura del Frente de Todos. Yo creo que más en eso nosotros tenemos que avanzar. El tema programático también lo podemos plantear en la medida en que muchos de los que están acá participan o participamos de grupos que discuten cuestiones programáticas. Pero la campaña electoral se basa en cuatro o cinco, seis temas y la repetición de esos temas y los comportamientos emocionales. El gran programa es algo que se elabora y que tiene que ser trabajado intensamente, no necesariamente que tiene que ser difundido porque además el interés público es absolutamente limitado. sobre eso, por no decir inexistente, salvo en cada una de las corporaciones respectivas. Si yo soy músico y estoy en el sindicato de músicos y está programando el candidato una ley para joder a los músicos o para favorecerlo, me voy a preocupar. Por eso especialmente, no por otra cosa. Yo quisiera subrayar o mencionar un par de cosas sobre la escena internacional. Si nosotros pudiéramos plantear como se planteó eficazmente en el 45 con enorme habilidad la consigna Braden o Perón, hoy sería Trump o Fernández porque efectivamente el Fondo Monetario, como ya se ha dicho, pero se debe explicar más todavía, no es un club de iguales como las Naciones Unidas, es un club de accionistas en el cual los Estados Unidos deciden lo que hay que hacer. Si les gusta a los demás, incluso a sus aliados más poderosos, bien, y si no, a comérsela. Entonces, ahí nosotros tenemos que levantar con mucha claridad social ese nacionalismo de Trump que favorece a los Estados Unidos y denunciarlo como la fórmula que está favoreciendo a una política no nacional en la Argentina. Entonces, ahí nosotros tenemos que combatirlo. Estamos en condiciones muy difíciles para hacerlo y estamos en condiciones muy difíciles para hacerlo en el cono sur. La elección en Bolivia es una elección cabeza a cabeza. Todos recordamos el episodio del hijo supuesto del presidente Evo y ahora yo acabo de ver, después de escuchar un compañero que viajó por Bolivia y que encontró la situación muy bien y no me relató este episodio, veo en un canal europeo de noticias que siempre tiene la mirada más espantosa que pueda tener su América Latina pero siempre como es europeo brinda otro punto de vista. Que el norteamericano que se ha desatado una epidemia de un virus desconocido en Bolivia y el presidente de la Federación de Sanitaristas o sea de Médicos de Bolivia habla de este virus desconocido que va a matar a la gente. Yo creo que ese virus va a crecer en los medios sobre todo como un elemento en esa campaña. No estamos bien en el Uruguay donde en las elecciones primarias estamos viendo el renacimiento del partido nacional también el crecimiento del partido colorado y eso nos lleva a que si tenemos una segunda vuelta que no es muy probable tendrá que forzarse muchísimo el Frente Amplio para ganar esas elecciones. Entonces nosotros estamos acá en esta situación tenemos que salir de la digamos del enfrentamiento que nos propone y de la violencia que nos propone el régimen dominante. Nosotros tenemos que contestar sin violencia nosotros tenemos que contestar en un tono absolutamente gandiano diría aunque quizá no sea la palabra específica y tenemos que tratar de colocar nuestros temas. Antes ellos no querían de repente hace dos meses dijeron la PASO no deben existir y ahora están interesadísimos sin que haya PASO para tratar de esforzar un resultado electoral que lo favorezca con vistas a la primera vuelta. Y creo también no olvides decir que nosotros tenemos que participar activamente en la fiscalización de la elección. Hay 9000 mesas en todo el país creo. La ciudad de Buenos Aires tiene 15 comunas y 48 barrios en cada barrio debe haber 10 o 15 circuitos cantidades de escuelas. Imagínense la cantidad de jefes comunales jefes de barrio jefes de circuito y fiscales generales de escuelas más los fiscales que tienen que estar. Es imprescindible para la elección también eso. Y una mirada de vuelta sobre el tema internacional. Hay una situación internacional muy compleja. Estados Unidos sigue presionando durísimamente sobre Irán. Han detenido un barco petrolero que transportaba petróleo sirio han detenido los ingleses en Gibraltar y el canciller iraní con mucha ironía dijo bueno hicieron estos servicios de pararle este barco a los norteamericanos porque no hay un embargo europeo contra Irán el embargo es norteamericano y les han respondido echándoles al embajador e insultando a la primera ministra. Y otros elementos que son que ilustran la complejidad de la situación. Turquía ha comprado a Rusia cohetes antimisiles muy poderosos. Es sorprendente que un país que ha sido un pilar de la OTAN compre armamento ruso. Hay un escándalo en Estados Unidos por eso y ya señalan que no le van a vender el Casa F-15 a Turquía. Eso originará probablemente que Turquía le compre el extraordinario MiG-29 a Rusia. Ahí hay una presión militar y también hay sanciones contra Turquía. Fíjense que Turquía reprimió en un gobierno que es pro-islamista a un golpe reaccionario mucho más ultra-islamista. No es un gobierno simpático no creo que carta abierta sería bendecido dentro de Turquía pero el gobierno tira la mayoría de las votaciones salvo en los sectores medios hace muy pocas semanas se volvió a hacer por segunda vez la elección municipal de Estambul y ganó la oposición. El partido de Kemal Ataturk que es un partido socialdemócrata de clase media ganó las elecciones. ¿Por qué? Por la situación económica. La situación económica de Turquía está ¿por qué? Por las sanciones de los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos efectivamente como se dijo acá muy bien Rusia, China, Irán, Turquía un bloque internacional muy poderoso. nosotros estamos en la necesidad de trabajar en América Latina en la unidad con México que también lo hace en condiciones extremadamente difíciles. Fíjense que México acaba de hacer un acuerdo con el gobierno norteamericano para frenar la inmigración que viene desde el sur desde que cruza el río Suchiate la frontera con Guatemala se va a ver el presidente hondureño con el presidente López Obrador pero es muy compleja la situación porque no puede no desarrollar una política frente a esto porque los Estados Unidos van a hundir la industria con el aumento brutal de los aranceles de importación. Pese a eso López Obrador juega con esto y dice que va a manejar la política de inmigración respetando los derechos humanos. Es una situación difícil López Obrador acaba de reemplazar a su secretario de Hacienda a su ministro de Economía pero si nosotros miramos con esperanza tenemos la posibilidad aún en el territorio más fácil para los Estados Unidos y el territorio donde más ampliamente desarrollan sus políticas que es el nuestro América Latina de generar un moderado eje México Argentina que trabaje por la unidad de América Latina por supuesto no va a ser un tema de campaña pero que por supuesto hay que irse de esta ensalada que han armado en América Latina hay que salirse del grupo de Lima o quedarse en una posición opositora hay que reconstruir el Consejo Sudamericano de Defensa nosotros es una vergüenza que estemos todavía en el TIAR y que nuestro gobierno no se haya ido del TIAR el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que se hizo para atacar el ataque exterior a América o sea el comunismo soviético y cuando vino una potencia extracontinental como Gran Bretaña el TIAR no se aplicó y todavía estamos en eso tenemos que salir de eso hay muchas cosas que se pueden hacer en ese sentido no necesitamos ponerlas en el centro de la campaña pero se pueden hacer perfectamente en digamos jugarla en el gobierno pero para eso tenemos que tener el gobierno y para tener el gobierno tenemos que lograr capturar los votos de aquellos que cambiaron su voto y votaron por Macri yo diría fijémonos en la provincia de Buenos Aires la diferencia está en aquellos que votaron en la elección presidencial por Scioli que ganó en la provincia de Buenos Aires y aquellos que no votaron por Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires gobernación que ganó Vidal esa diferencia de votos es una diferencia nacional la diferencia de Córdoba y vemos las tareas que hace Alberto Fernández con el Chiarese etcétera ayudan en eso y este que es el distrito peor del país necesitamos levantarlo para llevarlo así sea simbólicamente una segunda vuelta no nos podemos permitir perder en la primera vuelta la elección local porque eso importa mucho aunque el candidato local no sea exactamente igual a Macri en eso se hizo una observación acá inteligente lo vemos en nuestro barrio por lo menos yo que vivo en la zona norte estoy rodeado de máquinas de asfaltar nunca pensé que me iba a enojar de la zona de las escuelas que han construido de los túneles que han metido ojo eso no es un instrumento en contra de nuestro jefe de gobierno es a favor nosotros tenemos que trabajar cosas que no se trabajan en absoluto como la la inexistente política de construcción de subtes y el horroroso manejo del subtes y por supuesto carísima tarifa entonces ahí es donde tenemos que empujar el tema y discutirlo no en la estación del gran Océ esa está ahí y esa no la vamos a demoler ni la demoleríamos no la consideramos la prioridad probablemente tenía que haber sido hecha hace 70 años haberla levantado los ingleses hicieron pocos puentes pero tenemos que ir sobre estos temas que favorecen la unidad y lograr no plantear el reproche a mí no me importa lo que diga la gente me importa lo que ponga adentro de la urna y adentro de la urna tiene que poner y seamos conscientes de esto la boleta completa nosotros tenemos que producir una derrota amplia si empezamos a dividir y a fraccionar bueno vamos a terminar como esa política de izquierda la única izquierda que está afuera en el momento que es el trotskismo que es lamentable en su política y que efectivamente yo creo que muchas de sus bases va a terminar votando por esta candidatura porque esto es lo que permite digamos una esperanza y algo de realidad en el país que no siga avanzando la destrucción si conseguimos frenar la flexibilización laboral la destrucción del sistema jubilatorio el país respira el país respira solo con eso y solo alguien fuera de la realidad puede plantear no votar o votar otras opciones y por último después de las elecciones vamos a tener que discutir específicamente todo lo que signifique el tema de la antipolítica relativo al ataque a los partidos políticos a la destrucción de los partidos políticos no solo por el adversario sino también por nuestras políticas destructivas o inexistentes así que esperanza y moderación aplausos y y y y y y